La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores confirmó el robo de 544 formatos de credenciales para votar luego de un asalto a un vehículo propiedad de la empresa de mensajería denominada DHL Express México. Ayer en un servicio noticioso por internet se publicó una nota con bastante mala información de que se habían robado credenciales de Juchitán y de que los ciudadanos habían ido a denunciar que porque además el INE les dijo que ya no iban a votar. Y el resumen es este, las credenciales que se tramitan en todo el país en los módulos se imprimen en la Ciudad de México. Por medio de un servicio de mensajería se entregan otra vez a los módulos donde se tramitaron para que los ciudadanos las recojan ahí. Bueno, pues el vehículo en el que se transportaban todavía bajo la responsabilidad de la empresa de mensajería fue asaltado y entre la paquetería que le robaron a la empresa de mensajería pues había una caja con 544 credenciales tramitadas en el estado de Oaxaca y que venían ya para ser puestas a disposición de los ciudadanos en los módulos donde las tramitaron. Edgar Humberto Arias, vocal ejecutivo de la Junta Local y delegado del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca, aseguró que este órgano responderá por estas credenciales ultrajadas. Este paquete robado contenía documentos de identificación para nueve de los diez distritos federales de Oaxaca, exceptuando el Distrito 1 con cabecera en San Juan Bautista Tuxtepec. Ya el día de hoy o mañana estarán a disposición de quienes las tramitaron en los módulos y les estamos notificando personalmente o vía telefónica que ya pueden ir por ellas. Debido a este robo, se solicitó la reimpresión de las credenciales para votar, las cuales serán puestas a disposición de sus titulares en los módulos de atención ciudadana a partir del 18 de abril del 2018. Cada mica tiene un código de identificación única, que no solamente identifica esa mica con el registro del ciudadano en la lista nominal, sino que identifica el propio plástico, la propia mica o credencial. Así que con ese número, nosotros en nuestro sistema la reportamos como robada, pues es un sistema que administra el propio INE, esto se hace de inmediato, de hecho esto ya ocurrió y de esta manera garantizamos que nadie más pueda utilizarla. Con ello, dijo, se modificarán el código de estas para evitar que afecten el proceso electoral. Humberto Arias precisó que las credenciales para votar reimpresas presentan un código de identificación de credencial, diferente al de las credenciales robadas, por lo cual estas últimas no podrán ser utilizadas como identificación, ni mucho menos para el ejercicio de derecho ciudadano al sufragio. ¿Cuántas credenciales fueron, funcionario? 544 credenciales y no son de un solo municipio, de un solo distrito. En Oaxaca hay 10 distritos electorales y tenemos más de 50 módulos de fotocredencialización. Son de todos esos módulos, excepto de los módulos del distrito 1 que tiene su cabecera en Tuxtepec. Así que bueno, pues hay digamos una dispersión muy clara de muchos lugares donde fueron tramitadas, no son de un solo lugar, pero insisto, aquí lo importante es que el INE está garantizando que no se puedan utilizar para ningún otro fin y mucho menos para votar el próximo 1 de julio y también estamos garantizando que los ciudadanos sí tengan una credencial para votar. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.